Pará, cielo, que me vas a tirar... De izquierda, tirá para la izquierda. Acá, en la puerta del baño. Lo que me haces hacer para ahorrarte la mudanza. Es que 650 euros por cuatro muebles que tenemos me parece una estafa. Lo estaban robando, claramente. Qué vergüenza, lo que habrá pensado el portero. ¿Qué te importa lo que piense el portero? Nosotros tendríamos que pensar en prescindir de algunas cosas porque hemos traído una cantidad de bártulos. Esto, por ejemplo. ¿Qué es? Esto es horroroso, amor. A ella no la toques, ¿eh? Ella, esto es ella. Sí. Es horrible. Es la Pachamama. Y me la trajo mi abuela de Perú. Ah, trajo la abuela. Vale. Pero mira, tus cómics. ¿Qué pas... ¿Para qué queremos tantos cómics, eh? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Son de colección? Sí, pero si ya los leíste todos, cariño. Son una pasta. Deja mis cómics tranquilos. Los podemos regalar a los niños en la ludoteca. ¿Qué vas a regalar a los niños mis cómics? No te jodes. Digo, aparte, yo soy el presidente del comité de lectura. Van a venir los viernes, mis amigos. ¿Qué van a venir los viernes? Claro, yo soy presidente. Me siguen a toda parte. Imagínate, por un casual, que alguien no sabe el número que tiene Magneto tatuado en el brazo. Que yo lo sé, pero digo, por las dudas. ¿Tiramos de los cómics? Pero esto, ¿qué utilidad tiene esto? Práctica. Hablo. A ver, cariño. ¿Para qué sirve? La Pachamama es la diosa de la fertilidad. Ah. ¿Entiendes? Pero no te preocupes, ¿eh? Que no te voy a hacer trabajar ahora. Guarda, somos muy jóvenes para tener hijos, amor. ¿Somos tan jóvenes? Tú tienes 37 años y yo casi 33. Ya, pero y lo bien que estamos solos, juntos. ¿De verdad que no quieres tener un hijo conmigo? Claro que quiero tener un hijo con vos. Por supuesto, pero no es el momento. ¿Dónde nos metemos? ¿Al lado de la Pachamama? ¿Tú por qué te crees que yo quiero vivir contigo? ¿Por qué te crees que yo pago el alquiler y lo pago todo? Porque el señorito, como no tiene un duro, no puede trabajar, pues nada. Qué cruel, que sos de crisis. Nunca te pedí nada a cambio, nunca. Solo quiero un espermatozoide. Uno. Uf. ¿Pero mucho pedirte? Creo que hubiese preferido no enterarme de esto, te digo la verdad. Pues yo creo que no debería perder mi tiempo contigo. Porque, ¿sabes? Yo soy una chica guapa, inteligente. Incluso tus amigos me dicen que me merezco algo mejor. ¿Sí? Me lo dicen ellos. Te da igual, no te enfadas, no vas a decir nada. Parece que tienes horchata en las venas en lugar de sangre. Y enfadado estoy, muy enfadado. Yo lo internalizo, pero estoy enfadadísimo. Tengo un cabreo monumental. Eres un crío. Y se me hace muy difícil vivir contigo. ¿Qué le estás contando? Llevamos tres minutos viviendo juntos. No, no. Igual es eso. Probablemente no deberíamos vivir juntos. Estábamos bien. ¿Para qué? Deberíamos dejar de vernos. ¿Sabes? Porque hay millones de espermatozoides mejores que los tuyos que me están esperando. ¿Y con las cosas que hacemos? Pues ya, ya va. No sé. Llamaremos a una empresa de mudazas. Mi hermana. ¿Y a dónde te están esperando los espermatozoides? ¿No? ¿Qué le estás dejando con? thing ¿No? Un gust, sí. ¿No?